Enchufa la vida Amor mío, ¿qué me ocurre esta noche? Te miro y es como si fuera la primera vez No quisiera hablar Pero tú eres la frase de amor empezada y nunca terminada Tú eres mi ayer y mi hoy Mi siempre y mi inquietud Un día que tú estás en ello Llámame tormento ya Puedes probar Tú eres como el viento que lleva los violines y las rosas Caramelos no los quiero más Algunas veces no te comprendo Violines y rosas Esta noche lo dices ahora Violines y rosas Yo quiero ser mi rosa Cuando la rosa me va a ser Se hace el momento Mi lujo se verá Parole, parole, parole Escúchame Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole Parole, parole Esto es mi destino Hablarte, hablarte como la primera vez No, no digas nada Es la noche que habla La romántica noche Tú eres mi sueño prohibido Pero tengo esperanza Y nadie a ti Otra parate Ya no me pasen a ti Ni me Se apagan tus ojos de la luna Y se escuchan los grillos Si tú no existieras Necesitaría inventarlo La luna y los grillos Normalmente me tienen despierta Mientras yo quiero soñar con un hombre Ese que tú llevas tanto de ti Te aplaude Pero me gusta a mí Una palabra toda mi vida Parole, parole, parole Escúchame Parole, parole, parole Yo te juro Parole, parole, parole Sol tanto, parole, parole Traigo ¿Cómo es? Parole, parole, parole ¿Cómo eres? Parole, parole, parole Que mujer Parole, parole, parole ¡Como eres! Parole, 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 parole Saltando parole, parole, parole ¡Abrava!